Música Bello y dulce despertar, sueño vuelto realidad Eres toda una ilusión que mi vida siempre acarició El cielo, inspiración, tienes el nombre encantador En tu alma puso Dios toda la gracia y el cantor Tu risa de ángel que alegra mi vida Y que me olvida que existe el dolor Como una insoñación en mi existir llegaste tú Como un rayo de sol llegaste a mí radiando luz Como un amanecer al despertar hermosa hora Como un ángel de amor que Dios me envió en ti mujer Música Música Como una insoñación en mi existir llegaste tú Como un rayo de sol llegaste a mí radiando luz Como un amanecer al despertar hermosa hora Como un ángel de amor que Dios me envió en ti mujer Música 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 Música